Con mis lágrimas, te dije así Te dice que te quiero y te querré Con la forma que tú quieres que te quieras Y no hay nada ni nadie ni lo habrá Y no puedas pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que nadie y te querré Con la forma que tú quieres que te quieras Te quiero más que tú, ¿verdad?